Hola a todos. Hoy vamos a explorar un medicamento llamado Gemsitabina, conocido comúnmente por su nombre comercial, Gemsar. Como en todas nuestras discusiones, esto es con fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción. La Gemsitabina, reconocida por su nombre comercial Gemsar, es un medicamento de quimioterapia intravenosa que pertenece a la categoría de análogos de nucleócidos. Su función principal es interferir con el crecimiento de las células cancerosas, llevándolas a su destrucción. Inicialmente aprobada por la FDA en 1996, se usa principalmente para tratar varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga y cáncer de mama. La Gemsitabina actúa inhibiendo la síntesis de ADN, lo cual es esencial para la replicación y el crecimiento de las células cancerosas. Advertencias. La Gemsitabina tiene sus precauciones. Es crucial evitar este medicamento si tiene hipersensibilidad conocida a la Gemsitabina. Los pacientes con función de médula ósea comprometida o aquellos con antecedentes de insuficiencia hepática severa deben usar Gemsitabina con precaución. Además, es importante monitorear regularmente los recuentos sanguíneos, ya que la Gemsitabina puede causar disminuciones significativas en los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, lo que aumenta el riesgo de infección, anemia y sangrado. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con Gemsitabina, se deben considerar varios factores. Es esencial informar a su proveedor de atención médica si es alérgico al medicamento o a cualquiera de sus componentes. Dado su impacto en las células sanguíneas y la función hepática, aquellos con condiciones preexistentes que afectan el hígado o la médula ósea deben discutir los posibles riesgos y beneficios con su médico. Si está embarazada, planea un embarazo o está amamantando, es crucial consultar con su proveedor de atención médica, ya que la Gemsitabina puede dañar al bebé no nacido o al lactante. Se recomienda el monitoreo regular de las funciones hepáticas y renales durante el tratamiento. Efectos secundarios. Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y la Gemsitabina no es una excepción. Los efectos secundarios comunes incluyen náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, fiebre y síntomas similares a los de la gripe. Algunas personas pueden experimentar dificultad para respirar, hinchazón en las manos, tobillos o pies y erupciones cutáneas. Es esencial estar al tanto de estos posibles efectos secundarios y consultar a su médico si experimenta algún síntoma inusual. Los efectos secundarios graves pueden incluir recuentos bajos de células sanguíneas, toxicidad hepática, problemas pulmonares como neumonitis intersticial o toxicidad pulmonar y síndrome hemolítico-urémico, una condición que resulta en la destrucción de glóbulos rojos. Los síntomas de efectos secundarios graves pueden incluir fiebre persistente, sangrado o hematomas inusuales, fatiga severa, ictericia, color amarillo en la piel o los ojos, dolor abdominal severo o dificultad para respirar. Si experimenta alguno de estos síntomas, busque atención médica de inmediato. Interacciones La Gemsitabina puede interactuar con otros medicamentos. Es de suma importancia informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté tomando actualmente para evitar interacciones adversas. Por ejemplo, combinar Gemsitabina con radioterapia puede aumentar el riesgo de rico o de radiación, una reacción cutánea. Dosis La dosis correcta es vital para la efectividad de cualquier medicamento. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar Gemsitabina. La dosis y el horario pueden variar según el tipo de cáncer que se esté tratando, la salud general del paciente y cómo responde el cuerpo al tratamiento. La Gemsitabina se administra generalmente como una infusión intravenosa, a menudo una vez a la semana o en un horario específico determinado por su proveedor de atención médica. El monitoreo regular y los chequeos periódicos pueden ayudar a asegurar la eficacia y seguridad del medicamento. Nunca altere su dosis sin consultar a su proveedor de atención médica. Evitar Mientras esté en tratamiento con Gemsitabina, se recomienda mantenerse hidratado para ayudar a manejar los efectos secundarios y mantener la salud general. Evite actividades que puedan aumentar el riesgo de sangrado o lesiones, dado el potencial de recuentos bajos de plaquetas. También se recomienda evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas, ya que la Gemsitabina puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Preguntas frecuentes Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para Gemsitabina. Actualmente, no se ha establecido bien su seguridad y eficacia en pacientes pediátricos. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Conclusión Esto concluye nuestra descripción general de Gemsitabina. Recuerde, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar. Cousteault Cucar Cucar